Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS, te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Yisoo es víctima de burlas y críticas por parte de Tizzy Candler. La industria de K-pop se ha convertido en una de las más populares entre los fans de la música. Además de los dramas, algunos idols han alcanzado la fama internacional gracias a su éxito y gran número de fans, lo que los ha puesto en el ojo del público y los medios de los países. Sin embargo, Yisoo fue criticada sin razón. A través de las redes sociales, Tizzy Candler dio a conocer su top anual de los 100 rostros más bellos, entre los cuales figura Yisoo de Blackpink. Pero lo que desató las críticas y enojo de los fans no fue la posición en la que apareció la idol, sino la descripción que utilizaron para referirse a sus habilidades. Blink decidió utilizar el hashtag, apóloga esto, Yisoo, Tizzy Candler, para exigir disculparse por parte de la cuenta oficial. Pues consideran que sus publicaciones fueron ofensivas, burlescas e incluso podrían tomarse como xenofóbicas. Pues la agencia hizo una broma sobre la capacidad de Yisoo al hablar inglés, el idioma no natal de los coreanos. La polémica se desató cuando Tizzy Candler respondió a las acusaciones y la agencia no retiró sus publicaciones ni reconoció su error. El post reciente de la cuenta oficial argumentó que todo se trató de una broma, que Yisoo es amada y solo quisieron hacer un chiste que seguramente a ella sí le agradará. La frase, That's a pity, se originó durante la entrevista de Blackpink con Jimmy Kimmel, pero Yisoo nunca lo utilizó para referirse a sus habilidades en inglés, sino que era su expresión favorita en dicho idioma. Y Blink considera que aún así no debe ser motivo de burlas o críticas en su contra. Hasta ahora Niwajin y Tizzy Candler han compartido un comunicado al respecto. La cuenta enfatizó que no se disculpará cuando fue la idol que dijo esa frase por sí misma. Blink ha compartido mensajes de apoyo para la cantante e hicieron una petición para recibir una disculpa pública. Y Sugar The BTS comparte una actualización sobre su recuperación de la cirugía y habla sobre el concierto de Beat Hit Labels. Sugar The BTS realizó una transmisión en V-Live el 28 de diciembre, donde habló sobre el proceso de rehabilitación después de la cirugía de hombro en noviembre. Al actualizar a los fans sobre su condición actual, compartió También dijo escuché que tomará unos seis meses en recuperarse. Sugar pasó a explicar sobre su proceso de recuperación. Dijo, Aunque está mejorando, es un proceso lento. Como resultado, me siento algo impactante. Pero estoy progresando constantemente. Como no estoy asistiendo a una clínica que me obligue a aumentar mi rango de movimiento, no estoy usando mi hombro dentro del rango que puedo usar. Luego compartió sus pensamientos sobre si podría o no asistir al concierto de fin de año de Beat Hit Labels, el 2021 New Year F Live. Dado que mi recuperación va bien, posiblemente asistiré. Reveló. Continuó. No podría hacer presentaciones de baile. Compartiendo que cree que participará en otras actividades. También dijo, No podré sostener un micrófono con la mano izquierda, ya que no han pasado ni dos meses desde mi cirugía. Beat Hit luego confirmó al medio Newsend que Sugar participará en el concierto mientras sigue el consejo del médico de no realizar presentaciones intensas de coreografía y baile. Sugar aseguró a los fans que el concierto se desarrollará con precaución en medio de la pandemia en curso y explicó, Es posible que esto les preocupe, pero están tomando medidas preventivas, exhaustivas. No solo nosotros, sino que el personal también debe mantenerse saludable. Dado que muchos artistas se han unido a nosotros este año y otros artistas también están presentes, el evento se desarrollará con mucho cuidado. Así que no se preocupen demasiado. Concluyó compartiendo su más sincero deseo y dijo, Ya que el año nuevo necesitamos comenzar de nuevo, pero no se siente como el final del año o el comienzo de un año nuevo. Esperemos que la situación mejore lo antes posible. Y youtuber Reporter Simple Lee afirma que Ravi y Taeyeon están saliendo y dice que estuvieron en una cita durante 55 horas. El canal de YouTube Reporter Simple Lee insistió que Taeyeon y Ravi están saliendo. La pareja había negado la noticia de que estaban saliendo. Reporter Simple Lee fue la primera persona en reportar la noticia de citas. Y aunque su primer video fue eliminado, subió el segundo video donde dijo, Te contaré los hechos. Me enteré de su relación en octubre, de un informante que los conoce muy bien. Es cierto que han estado saliendo durante un año. Su relación es más que solo un Tsubanim y Hovai. Dependen y se preocupan el uno por el otro. ¿Qué más tengo que decir? Pasamos todo el tiempo desde Navidad hasta hoy juntos. Les mostraré el video de ellos saliendo. Depende de ustedes decidir. Ella insistió, ambos son celebridades populares, por lo que disfrutan de su cita en casa. Estuvieron juntos durante 55 horas desde Navidad hasta el 27. Nunca se separaron. Y Taeyeon de Girls Generation publicó una declaración oficial que niega los rumores de citas de Ravi, de Vicks. Anteriormente un medio de noticias informó que Taeyeon y Ravi estaban saliendo. Esto por más de un año. Si bien la noticia del rumor de citas comenzó a ganar mucha atención en línea, la compañía de Taeyeon SM Entertainment reveló a Newsen que los rumores no son ciertos y que solo tienen una estrecha amistad entre Tsubanim y Hovai. Desde que trabajaron juntos en la canción de Ravi y que los rumores de citas no son ciertos. Anteriormente los informes de noticias revelaron que un amigo mutuo de Taeyeon y Ravi confirmó que se conocieron aproximadamente hace un año. Anteriormente el 21 de diciembre Taeyeon apareció en Neighbor Now Question Mark presentado por Ravi después de lanzar su nuevo álbum. La empresa de Ravi, Rob One, aún no ha publicado ninguna declaración oficial. Y estos son los 23 ídolos masculinos de K-pop en la lista de las 100 caras más guapas del 2020 de TZ Candler. Cada año TZ Candler pide a personas de todo el mundo que voten por las celebridades con los rostros más atractivos. Ahora los resultados de las 100 caras más guapas del 2020 están disponibles. Y aquí están todos los ídolos masculinos del K-pop que hicieron historia. 23. Beko The Newest Beko The Newest fue votada como el 99 rostro más guapo del 2020. Esa es la primera vez que llega al ranking. 22. Lucas de NCT Lucas de NCT fue votado en el número 91 del rostro más guapo del 2020. Esta es su tercera aparición en la lista hasta ahora. 21. Mark de NCT Mark de NCT fue votado como el 80 del rostro más guapo del 2020. Esa es la primera vez que llega al ranking. 20. Taeyeon de Big Bang La estrella de su lista de Big Bang, Taeyeon, fue votado como la persona 67 de la cara más guapa del 2020. Esta es su octava aparición en la lista hasta ahora. Lo que lo coloca en el salón de la fama de TZ Candler. 19. Bobby de Icon Bobby de Icon fue votado como el rostro número 62 de los más guapos del 2020. Y esta es la primera vez que llega al ranking. Mejor no les comento qué opino sobre esto. 18. Jay de Piffen Jay de Piffen fue votado como el 58 rostro más guapo del 2020. Es uno de los pocos novatos del 2020 en debutar en la lista de este año. 17. Jackson Wan de GOT7 Jackson de GOT7 fue votado como el 56 del rostro más guapo del 2020. Esta es su cuarta aparición en la lista hasta ahora. 16. Sobin de TXT Sobin de TXT fue votado como el 52 de los rostros más guapos del 2020. Esta es la primera vez que llega al ranking. 15. Van Van de GOT7 Van Van de GOT7 fue votado como el número 48 del rostro más guapo del 2020. Esta es la primera vez que llega al ranking. 14. Jake de Piffen Jake de Piffen fue elegido como el número 45 del rostro más guapo del 2020. Es uno de los pocos novatos del 2020 en debutar en la lista de este año. 13. Kang Daniel El solista Kang Daniel fue votado como el 42 de los rostros más guapos del 2020. Esta es su tercera aparición en la lista hasta ahora. 12. Jin de BTS Jin de BTS fue votado como el 39 de los más guapos del 2020. Esta es su tercera aparición en la lista hasta ahora. 11. Hyojin de Stray Kids Él fue votado como el rostro número 36 más guapo del 2020. Esa es la primera vez que está en el ranking. 10. Kai de EXO Kai de EXO fue votado como el número 32 del rostro más guapo del 2020. Esta es su quinta aparición en la lista hasta ahora. 9. Wonho El solista y ex miembro de Monsta EX, Wonho, fue votado como el número 30 de los rostros más guapos del 2020. Esta es la primera vez que llega al ranking. 8. Minju de Seventeen Minju de Seventeen fue votado como el número 27 del rostro más guapo del 2020. Esta es su cuarta aparición en la lista hasta ahora. 7. Nicky de Piffen Nicky de Piffen fue votado como el número 24 del rostro más guapo del 2020. Es el novato de mayor rango en la lista de este año. 6. Chaimwo de Astro Eunwoo de Astro fue votado como la cara número 22 más hermosa del 2020. Esta es su segunda aparición en la lista hasta ahora. 5. Jimin de BTS Jimin de BTS fue votado como el décimo rostro más guapo del 2020. Esta es su cuarta aparición en la lista hasta ahora. 4. Taehyung de NCT Taehyung de NCT fue votado como el décimo rostro más guapo del 2020. Esta es su cuarta aparición en la lista hasta ahora. 3. Lai de EXO Lai de EXO fue votado como el undécimo rostro más guapo del 2020. Esta es su tercera aparición en la lista hasta ahora. 2. Jungkook de BTS. Jungkook de BTS fue votado como el cuarto rostro más guapo del 2020. Esa es su quinta aparición en la lista hasta ahora, ocupando el puesto número 1 en 2019. Número 1. V de BTS. V de BTS ocupó el primer lugar entre los idols masculinos cuando fue elegido como el segundo rostro más guapo del 2020. Esa es su quinta aparición en la lista hasta ahora, ocupando el puesto número 1 en 2017. ¡Suscríbete al canal!